La cabalgata de la ilusión de este año traerá nuevas caras, nuevas carrozas y nuevas ilusiones y algunas de ellas quedarán recogidas en la programación especial que Ocho Chiclana ofrecerá mañana desde las 8 de la tarde. Será un espacio resumen con los mejores momentos de una de las citas que más ilusión despierta, no solo entre los más pequeños sino también entre los mayores. Las cámaras de Ocho se asomarán a cada rincón de ese trazado que arrancará en la caseta municipal y que descurrirá por el trazado habitual de todos los años con el colofón en la Plaza Mayor. Desde allí sus majestades se dirigirán a los niños que con nervios y mucha ilusión esperan escuchar las palabras de su rey favorito. Tras ello se adentrarán al interior de la iglesia mayor donde tendrá lugar la adoración del niño Jesús. Será uno de los momentos más íntimos y especiales de este largo recorrido por las calles de Chiclana que realizará esta comitiva. Todo ello plasmado en varias horas de programación que darán como resultado un compendio de las imágenes más destacadas de esta cabalgata de la ilusión 2016 que un año más volverá a conformar la programación de Ocho Chiclana desde este martes a las 8 de la tarde.